Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo borrar a la persona narcisista o psicópata de tu vida. Todos los días recibo mensajes de personas que están muy preocupadas por su estado psicológico, emocional, luego de haber pasado por una relación abusiva con una personalidad de este tipo. Se sienten realmente muy abrumados, muy adoloridos, perturbados, confundidos o confundidas. Lo que más desean es sacarse el corazón y sacar a esa persona de ahí y volverse a poner el corazón y ya no sentir más nada. Lo mismo con el cerebro. De alguna forma eliminar a esa persona, sacárselo de encima. Es como si fuera una garrapata, por decirlo así, que la tenés ahí y no te la puedes sacar con nada porque aparecen los sueños, aparece un pensamiento disruptivo de repente sin que ni siquiera lo llames. Los recuerdos aparecen en alguna fotografía, en alguna persona que te comenta algo o en una canción, algo que te trae de repente a esa persona de vuelta y volvés a sentirte mal, volvés a sentirte maltratado, abusado, humillado. Sentís todas esas emociones juntas que al final te abruman y no sabes qué hacer exactamente. Estás como en una tormenta y por supuesto eso no te deja avanzar en la vida porque te roba energía, te quita tiempo. Al final lo único que queremos es olvidarnos de esa persona, olvidarnos que nos pasó eso, olvidar todo y lamentablemente esa no es la solución. Las experiencias traumáticas no se pueden olvidar primero. Generalmente no podemos olvidar algo que emocionalmente nos impactó. Es mucho más fácil que se selle en la memoria. Esa experiencia nos marca, nos guste o no. Como si fuera un tatuaje que tenés en la piel y lo que tenés que hacer no es olvidar o borrar, sino que tenés que elaborar. Entonces esto es un poco más complejo, es más largo el proceso. De hecho, bueno, es el único proceso porque borrar como tal no puedes hacerlo. Hay personas que desean borrar en el sentido de que no aparezca nunca más físicamente, que no aparezca ni por un mensaje ni en la puerta de tu casa o en algún lugar a donde vayas. Y eso quizás sea un poco más fácil porque podemos usar ciertas herramientas para bloquear quizás el acceso de esa persona. Podemos alejarnos nosotros, pero luego el problema viene cuando queremos sacarlo de la cabeza y del corazón. Porque al final, más allá de que es una relación abusiva y de que es un trauma todo lo que produce, vos sí sentís cosas por esa persona. Porque podés, eso es una personalidad empática, o sea que podés conectar no solamente con vos, sino con los demás también. Y podés hacer uso de esas emociones positivas como el amor, la felicidad, la capacidad de compartir, la compasión, la sensibilidad. Todo eso vos podés sentirlo, podés vivirlo, experimentarlo y podés compartirlo con los demás. Tampoco te tenés que sentir avergonzado por eso, no tenés que sentir vergüenza por ser empático, por haber amado quizás a una persona que no lo merecía, que al final era un estafador emocional o una estafadora emocional. Es muy difícil no sentir vergüenza porque al final uno sí siente la herida de humillación, el sentirse deshumanizado, aplastado, sentir que se burlan de vos, sentir que es una persona que te engañó, que te mintió en la cara porque al fin y al cabo esa persona sí que se ríe de nosotros, se ríe de vos, se ríe de cómo caíste en su trampa. Pero que eso no te ponga mal tampoco porque cuando uno no tiene la información, no tiene las herramientas para defenderse de eso. Y esto le pasa a todo el mundo hasta que descubre finalmente de qué se trata. Pero en definitiva la culpa y la vergüenza son dos elementos que cargamos una mochila muy pesada, pero mientras seas consciente de que no es tu culpa y de que no tenés por qué sentir vergüenza, la vergüenza también es falsa en algún punto porque no hay nada de qué avergonzarse. Uno puede ser vulnerable frente a algunas cuestiones agresivas del mundo como por ejemplo las personalidades psicopáticas y narcisistas. Cuando uno no se sabe defender, cuando uno no supo en dónde estaba parado, en la situación en la que estaba, es muy probable que caigas y eso no tiene que darte vergüenza. Tampoco es que quiero presionarte, es para que también puedas ver la situación desde otra óptica, que no solamente te quedes con lo que te dicen algunas personas acerca de que si estuviste ahí o si pasaste por eso, si te quedaste es porque sos débil, porque no te sabes defender, como si fuera que si sabías dónde estabas cuando no fue así, que sos tonto, entre otras cosas que nos llena de culpa y de vergüenza a las personas que hemos sido afectadas por esta situación. Pero en definitiva, haber estado con una persona narcisista o psicópata, como te dije antes, es un trauma de traición, genera un trauma de tipo complejo. Estás confundido, confundida, te sentís muy desgastado emocionalmente, físicamente, mentalmente. No es tan fácil y tampoco se trata de eliminar, borrar u olvidar a esa persona o lo que te pasó. Pero sí que podemos hacer cosas prácticas en cada una de las áreas que tenemos como seres humanos, trabajar en eso todos los días para lograr ir sacando a esa persona realmente de tu vida. Por ejemplo, en el área física podemos tomar en cuenta el contacto cero, porque es la manera de alejarte físicamente justamente de esa persona. No verlo, pero tampoco escucharlo, tampoco leerlo. En ese sentido, tenés que bloquear las redes sociales, como siempre decimos. También sacar a los monos voladores de tu vida, porque ellos van a hablarte de esa persona, lo van a mencionar, la van a mencionar o te van a traer recuerdos de esa persona. También tirar regalos, cartas o regalar cosas que esa persona te dio para que no te vuelvan los flashbacks y vuelvas a sentir emociones respecto a los recuerdos que te vienen en ese momento. Y otra cosa importante es sostener el contacto cero, porque es bastante común que se rompa el contacto cero por ciertos motivos y en ese sentido vas a tener que volver a empezar. No digo que no esté bien volver a empezar, pero si es posible, tenés que sostenerlo. Puede ser un poco desgastante e incluso puedes llegar a tirar la toalla por el hecho de sentir que al final no podés con esto, pero créeme que siempre es mejor volver a empezar. Respecto al área mental, podemos hacer la piedra gris para cortar la comunicación cuando vuelva a aparecer, porque más allá de tu contacto cero, esa persona puede intentar tumbar tu límite. Entonces la piedra gris, que es la gestión emocional que usamos para aguantar las reacciones emocionales que tenemos cuando alguien nos provoca, cuando una persona manipuladora nos provoca, eso va a hacer que se corte esa comunicación que ellos quieren lograr, que se corte el suplemento narcisista y se corte al final la energía que vos vas a regalarle a esa persona si te dejas llevar por la manipulación. Desde nuestra mente también podemos trabajar algunas afirmaciones que nos ayuden a cortar con todas las ideas que la persona manipuladora nos ha metido en la cabeza, por ejemplo, respecto a las proyecciones con devaluaciones, con insultos, ataques, agresiones, diciéndonos cosas feas, atacando nuestros valores. Podemos decir, esa persona no soy yo, eso que dijo no soy yo. Y también puedes decirte a vos mismo, yo creo en mí y creo en mis percepciones, yo creo en los recuerdos que tengo de esa persona y creo en lo que viví, sé que eso fue real, sé que fue maltrato y abuso. No es verdad que esa persona en realidad es buena porque en la época dorada fue buena, porque eso es falso, porque eso es un personaje, porque eso es lo que me hizo creer, pero no es la realidad. También puedes decir no te creo o no le creo, porque al fin y al cabo esa persona manipuladora te está dando una opinión o te está diciendo algo que no necesariamente vos tenés que aceptar como verdad o como realidad. Diciéndote a vos misma que no crees, que no le crees, estás cortando con esa idea de introyectar todo lo que te dice la persona manipuladora y salir de ese lugar pasivo también, que en la situación abusiva obviamente no eras consciente. Todo lo que te decía esa persona se te metía en la cabeza y no lo cuestionabas tampoco, porque esa persona no te dejaba cuestionarlo. Desde el área emocional podemos trabajar con esas emociones negativas que aparecen como por ejemplo el enojo o las ganas de hacer justicia por esa situación que vos viviste. Estas emociones que aparecen que pueden ser muy incómodas, que son negativas porque te hacen mal, porque te hacen sentir mal al final, te hacen recordar que tenés dignidad, que tenés un yo fuerte, porque más allá de todo lo que te pasó, podés hacer conciencia de que es algo malo, porque si te enoja es porque es algo malo. Nos suelen decir que cuando algo nos enoja es porque estamos proyectando en esa persona algo nuestro, pero eso no es cierto siempre. Hay veces que el enojo expresa el hecho de vos darte cuenta que eso que está haciendo esa persona está mal, que es injusto o que no es correcto. Está ahí actuando tu discernimiento, diciéndote esto no está bien, algo no anda bien con esto. El hecho de que te enojes o que sientas que es injusto lo que te pasó, justamente te trae el yo fuerte que vos tenés. Entonces es cambiar el punto de vista y no sentirse culpable porque estás enojado, porque tenés estas emociones negativas, que es obvio que las vas a sentir, ¿quién no las sentiría en una situación de relación abusiva? Pero que puedas entender que es tu yo fuerte que se está manifestando en eso, que es el hecho de que todavía estás entero, más allá de todo lo que te pasó y que podés construir y reconstruirte todas las veces que quieras. Desde el área emocional también podés trabajar tu inteligencia emocional y tu gestión emocional. Si quizás nunca lo practicaste, si nunca te lo propusiste, quizás este sea el momento de entender la importancia de tener una buena gestión emocional en el mundo para que no nos manipulen, para que no nos controlen desde ese lugar, porque como seres humanos a veces emocionalmente somos un poco desregulados. Las personas que entienden de manipulación saben que pueden manipularnos desde las emociones. Así que es uno de los mayores poderes que podés adquirir, saber en qué momentos batallar y en qué momentos retirarte. Tenés que retirarte de ciertos lugares y no perder energía. Y desde el área espiritual también podemos trabajar todos nuestros recursos como personas empáticas en conjunto. Tenemos estos cuatro sistemas, pero están conectados. Como personalidades empáticas podemos sentir cómo se conectan los cuatro. Reconocerse como persona empática, reivindicarse como tal, valorarse como tal, porque la mayoría van a decir que es ser débil, que al final no vale la pena ser bueno o no vale la pena ser empático. Y no hay que escuchar a esas personas. Y si vos mismo te estás diciendo estas cosas, tampoco te escuches porque está mal. Las personalidades empáticas tienen que reivindicar su empatía porque si no lo hacen ellas mismas, nadie lo va a hacer. Porque la sociedad lo que está haciendo es justamente tirarle tierra a la persona empática y hacernos creer que ser buenas personas no vale la pena o está sobrevalorado. Lo que hay que aprender es a gestionarse como empático, pero eso es diferente. No hay que convertirse en un monstruo o en una persona fría. Mucho menos actuar como persona narcisista solamente porque la gente crea que así es mejor y se ganan más cosas. Y en este punto también entender que la moral es algo que excede las reglas sociales. El hecho de hacer daño con la intención de hacerlo y encima disfrutarlo, que es lo que le pasa al psicópata, eso está mal. O sea, más allá del país en donde estés y más allá de la clase social y de todo, de todo, más allá de todo, eso está mal. Eso de la moral relativista no nos sirve, no nos ayuda. Vivimos en una sociedad que es así y por eso es que vos cuando vas a contar tu experiencia o querés que te validen como persona que ha sufrido, no lo van a hacer porque justamente están relativizando la experiencia y están como intercambiando los roles y poniendo al victimario como la víctima o como alguien que al final no hay que señalarlo porque no importa. Ahí es cuando se pierden los valores humanos, cuando se pierden la capacidad de ser empáticos y de ser solidarios con el otro. Poder ayudarnos socialmente también. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Y al final esto es lo que más le cuesta a la gente entender. El mal y la maldad sí existe, que hay gente que tiene mala intención. Esa es una de las cosas que más me dicen que les cuesta todavía entenderlo. Es más que costarles, es como si se negaran a creerlo, como si quisieran eliminar eso de su cabeza, pero no va a pasar así. El hecho de que no quieras pensarlo no va a hacer que cambie la sociedad y que cambie el mundo. Y fíjate que tu experiencia es lo que más te va a dar esa pista de que sí, que sí existe porque vos lo viviste y además hay un montón de gente que lo ha vivido y ha padecido la maldad. ¿Y qué podemos hacer frente a eso? Cuidarnos y ayudar a otros a que también se cuiden. Como podrás ver, este proceso es algo de todos los días. Es un trabajo bastante largo, constante, mucha paciencia, como siempre digo, con uno mismo, con el proceso que cada uno está viviendo. No querer como saltarse las etapas y hacerlo todo rápido porque tampoco te va a funcionar. Tener mucha voluntad también para trabajar estos puntos, saber y tener la esperanza de que vamos a lograr muchas cosas y grandes cosas. No va a ser fácil y seguramente vas a sentir que retrocedes en algún punto o que el proceso nunca termina, que no tiene fin. Pasar por todo el proceso de recuperación luego de una relación abusiva que termina generalmente en un trauma complejo. Como la misma palabra lo dice, es complejo, lleva tiempo, no se trata de borrar o olvidar, sino de hacer todo el proceso. Y desde luego que si encontrás el apoyo terapéutico adecuado, mejor. Que también puedas ser vos mismo o vos misma ese apoyo que necesitas para levantarte y seguir adelante más allá de todo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Déjame un me gusta y un comentario con algún consejo extra que tengas o con alguna pregunta que voy a estar encantada de responderte. Si no te suscribiste todavía, te invito a que te suscribas. Si no descargas el ebook con las banderas rojas, te voy a dejar abajo un link en la descripción y en el primer comentario fijado. Nos vemos la próxima. Chau.